hola bueno voy a echar un algún vídeo que otro lo cual no significa que vaya a volver ni a youtube ni a twitch simplemente pues bueno estoy en otro momento de mi vida que ahora mismo no me apetece y bueno pues el juego prácticamente nada y lo que juego para pasarlo bien pero bueno he grabado algunas cosillas y quería deciroslo y daros un abrazo pronto ahora hay algún directo para repartir key y bueno ya veremos cómo hago todo lo de twitch si vuelvo si vuelvo un poco si modifico el contenido pero bueno muchas gracias de todas formas de aquí aquí viendo esto como se nota que se me ha acabado el bip kenji echa siempre algún giri mira mira alguien que se llame giri échalo yo nunca te he pedido nada kenji échalo esto pinta fatal eh esta partida ya pinta mal a eso que voy ardiendo buenas noches a todos señores un tanque al loro tú ponemos una satchel si llego como le pongo la satchel a esto tú como se pone te la equipas le pones 30 segundos y la pegas pero como se pega hay que ponerla encima o te acercas te tienes que acercar y te ponen una cosa o un círculo como si fuera una construcción del ingeniero vale si poniendo satchel en el tanque 30 segundos eh pongo satchel en el tanque aviso no acerque bueno no sé si me va a reventar a mí yo creo que a esta distancia me revienta deja de alejarte 40 metros no sé cuántos son 40 metros que quiero verlo explotar pum va a explotar en 3 2 1 porque no explota si le pongo ahora oh no ha muerto no muere que tanque es no sé tío uno con un tubo ah me ha pillado oiga ese tanque es mío ese tanque es mío get out my way vale no lo veo no lo veo quien dispara tío donde coño está el tanque vale lo veo poniéndosela otra satchel puesta puesta la segunda satchel si 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 vale vale oh le he dado uff se ha bajado uno a matarme pero me lo he zumbado no sé si está solo el tanque vale el tanque va a caer ya tanque destruido mi compi ha caído tan charan tan no sé quién era verde R quitando suministro que hijo de puta está saliendo por la playa si compañero compañero si yo también estoy saliendo ya entre vosotros y yo hay una patrulla por ahí oh me disparan bombardeo 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 se ha reventado dentro de un bunker tío vienen desde la playa si se complica pongo satchel si se complica pongo satchel no lo que se está abajo si veis alguno lo ponemos eh gente camper a tu derecha viene gente viene gente uno fuera mira acabo de quitar un opi o sea se que en esa casa seguramente tengan algo joder vale veo enemigo pipín hay que hostia que gente más mala tío por qué entra pues se pone cual líder es el nivel 50 digo nivel 50 es para ser cual líder pues nada después de tomar colina va para atrás uno fuera hay otro hay un tanque otro fuera voy a intentar llegar al tanque pero no creo me ha pillado mirándome tío me ha pillado el opi está campeado por una madre mía que gente que gente bueno a ver si cazo black si vamos a seguir la siguiente si vale onda chaval nos vemos mañana mañana venga chao dios 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 tanque o sea no me creo que acaba acabo de fallar todo esto tío o sea que triste la teoría no se sea amiga o enemiga hay aquí un batiburrillo de peña nuestra levántate coño y lucha por qué no avanza la peña tío qué miedo tienen venga venga para adentro hombre sin miedo los voy a sacar con una satchel tanque al loro tanque tanque es que no tengo pepos por eso le estoy vacilando un poco así no dispara yo voy a ver si llego tío a él venga hombre sin miedo que hay humo la gente parece que viene del call of duty mira tío paso de verdad perdemos el último punto ya a la lanzarilla la trinchera estoy granada 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 hola hola vaya pepa menudo pepo tú bueno van a quitar el garrie de de seis infantería por mi ping eliminado nos quedan ocho minutos para pillar capilla ocho minutos para pillar capilla por aquí hay uno es que no hay garris que cojones tío atacamos ya capilla o fumar joder se pudiera acercarme a él va un tanque nuestro a por el otro creo yo voy con el tanque no tío no es que por qué por qué nadie va cubriendo los flancos tío que gente tío jugando al call of duty aquí en el hell of love que asco ahora está corriendo por la ahora está tirado en la red nos han pillado el puto airhead tío es que es que no lo sé que no lo sé que no lo sé que ha matado cuántas veces pues sacarla dos a mí otras dos y algunos más de mi escuela está bien pues cinco o seis kills seguros carla si sabes quién es me lo dices joder puto tanque oh que buena creo puede ser chemical no un saltear creo que es chemical blonde carla mierda joder tío es que no cubren una mierda esta gente tío es que no cubre una mierda o sea pero esta gente para que tiene los sueños anda ya al carajo tío ay no sé si me merece a mí la pena volver a este juego ah ya entiendes por qué estamos quemados le abría la cabeza a esta peña tío que gente que gente más lerda la astillería que nos va a caer va a ser chupi chupi ya no ha vuelto ya no ha vuelto a pasar ¿no? que queda un minuto pues voy a poner una satchel aquí en el suelo a ver si morimos todos no lo hagas alejado chicos satchel satchel en el suelo satchel satchel fuera de aquí satchel satchel hay una satchel dios mío pum derrota merecido 19-24 nemesis muertoso está llena de mierda el servidor como que hay una satchel